Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Guativisión, esté donde esté, porque sabemos que mucha gente, muchos guatemaltecos principalmente, que no están en Guatemala, nos están sintonizando a través de guativisión.com. Y toda la gente que a través de sus celulares están pendientes de redes sociales, a través de sus computadoras y gente que está aquí hoy, que ha venido a McDonald's a disfrutar, a comer, a divertirse, pero también con la conciencia de que está ayudando maravillosas causas en Guatemala, causas que le dan esperanza, que dan vida, que dan futuro a muchísimos, muchísimos niños y muchas familias. Me da mucho gusto presentarles, mire que realmente nosotros nos rayamos, como decimos en el programa, solo personalidades de las queridas, de las buenas, de las que dan tanto a Guatemala. Me da mucho gusto presentarles a ustedes y estoy acompañada de Rodrigo El Canche Zarco del Club. ¿Cómo estás, Canche? Todo muy bien, muchas gracias. Qué bueno tenerte por aquí. Igualmente, aquí estoy muy contento. Bueno, has estado recorriendo también varios restaurantes durante todo el día, ¿cierto? Sí, es un día que sí nos toca casi que maratón y batallar mucho el tráfico, pero aquí estamos con la mejor gana, con el mejor esfuerzo y contentos. Pero se hace y se hace con mucho cariño, yo lo sé. Se hace, obviamente, por las razones correctas. Definitivamente. Gracias por estar con nosotros. También está con nosotros Raúl Rodas, el famosísimo barista guatemalteo. ¿Cómo estás? A ver, a ver, vamos a revisar. ¿Tenemos el micrófono de Raúl? Sí. Sí, ya lo tenemos. Ahora sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, súper contento y de verdad de formar parte de todo este movimiento que siempre se hace y de verdad súper contento. Qué bonito que año tras año no descienda la cantidad de personas que vienen, que aportan, sino al contrario. Cada vez es más la ayuda, cada vez pueden crecer cada una de las causas que se apoyan, ¿cierto? Yo siento que la verdad, pues he estado como que vamos viendo y parte con año, va subiendo muchísima gente. Las causas también, como dice Rodero, son las correctas. Así es. Y yo creo que ahorita cada vez más el país se va uniendo más y somos un pueblo muchísimo más unido y creo que son de las cosas que se vuelve guateúnica. Entonces, qué alegría. Qué linda conciencia la que hemos adquirido en los últimos meses, Rodrigo, que nos dan ganas de ser parte del grupo, de los chapines, de los guatemaltecos, ¿verdad? Claro, yo creo que, como dice Raúl, somos un país mucho más cohesivo, mucho más consciente. Ya creo que habíamos estado tal vez como que muy descuidados de los demás y solo pensando tal vez en nosotros mismos. Y a veces eso nos lleva por caminos que tal vez no son los correctos, sino que… Ahora estamos viendo para todos lados, estamos viendo para enfrente, para atrás, para alzar. Y estamos creo que siendo más considerados, estamos queriendo más al prójimo, que eso es bien bonito de ver y es bonito ser parte de él. Lo lindo de este día es que van muchas causas implícitas dentro de la ayuda que se logre a partir de la compra de cientos, miles de Big Macs durante todo el día. Una de ellas es techo, justamente, casas que se le dan a las personas. Las historias son impresionantes. Cuando se tiene la oportunidad de estar cerquita, de participar en una de estas construcciones, se vive un espíritu de comunidad completamente. Tú has tenido la oportunidad de estar con ellos, Canche. ¿Cuál fue tu experiencia? Sí, hace poco, bueno, no hace poco, hace un par de años, como clubo fuimos a participar, no por invitación, sino por iniciativa propia, porque nos parecía increíble el esfuerzo que hacían los niños en la calle. Yo me acuerdo yo cuando era patojo hace mucho tiempo. Yo también salía con mi alcancía, salía a recolectar dinero para diferentes causas. Y ser parte de eso, estar en las comunidades y ver el trabajo que hacen, y ver no solo el trabajo, la reacción de la gente que recibe su casa. Las condiciones en las que viven, uno de verdad que, si uno no sale de la burbuja en que vive, de verdad que no tiene idea de lo que está pasando. Entonces, haber sido parte de eso es algo tan increíble y la labor tiene que seguir, estamos mucho más convencidos que eso. Y saber que eso es un paso de muchos que falta andar en Guatemala, y estos pasos se dan cuando nos unimos. Pero lo bonito es que los pasos siempre, últimamente, son para enfrente. Exacto. Vamos, vamos, aunque sea pasos de bebé, pero ahí vamos para adelante. Estamos, tal vez, aprendiendo todavía a hacer mucho, pero vamos para adelante, que es lo más importante. Y ojalá, y como dice el Bobo del Book, que nadie se quede atrás, todos para adelante. Raúl, tú has tenido la oportunidad también de apoyar, de ir, de conocer otra de las causas que hoy se están apoyando, y es el trabajo maravilloso que hacen en UNICAR, la Fundación Alto Castañeda, con un trabajo también increíble por los corazoncitos de los niños, literalmente. ¿Cuál fue tu experiencia? Pues mira, yo creo que parte de eso es un impacto como bastante alto, porque yo creo que cuando vas a instituciones de este nivel, te das cuenta que realmente uno a veces se preocupa por cosas tan insignificantes, y que miras a niños que están al borde de un límite y que ellos simplemente como siguen adelante y luchan, y su único objetivo y esperanza es seguir adelante. Entonces, yo creo que eso marca como la vida de alguien, y por lo menos a mí me marcó muchísimo, porque te hace enseñarte que tienes que seguir no importa qué, y uno ver las cosas insignificantes, o sea, de verdad lo son. O sea, hay problemas muchísimo más grandes y serios que uno puede llegar a apoyar en diferentes maneras, y uno aprende, de verdad como que uno aprende muchísimo más, y dan ganas de seguir dando lo que uno pueda y lo que uno a veces no tiene, pero seguir dando más y nunca dejar de dar. Tú decías algo muy cierto, y creo que los dos lo compartirán conmigo, los niños son grandes maestros en enseñarnos a no vivir en el pasado. Ah, si me caí ayer, si me operaron hace 15 días, ayer tuve en el programa un chiquito, que lo operaron hace 15 días del corazón, llegó con la cicatriz en su pechito, y llegó con una sonrisa y con unas ganas de vivir y con regresar a su casa a jugar, que a mí se me hacía un nudito en el corazón, un nudote, pero es que esos son los niños, son el futuro porque no están viviendo del pasado, de cuántas cuentas, de si puedo, si tengo tiempo. Ellos se entregan al momento y se entregan al 100%, y son luchones, como tú decías, Raúl. No importa cuántas veces se caigan, se vuelven a levantar y siguen adelante, y nos dicen, ay, como ya tropecé cinco veces por acá. No, ellos vuelven a hacerlo y vuelven a encaramarse y vuelven a hacerlo. Así tenemos que ser los guatemaltecos. Sí, nos recuerdan que no hay que olvidarse de ser niño, ¿no? Exacto. O sea, como decía Raúl, uno ve a niños en situaciones precarias, pero están con su pelota y van silbando y están contentos. Persona que silba es feliz, eso a mí me lo decía mi abuela, y me parece súper cierto. Siempre una persona va silbando y dice, esta persona va en paz con su vida, va contenta, no importa si tiene tres trapos encima o si tiene lo que sea, pero si está silbando está feliz. Y ver a los niños hacer eso, a mí se me guadan los ojos, porque dice uno, tengo que dejar de, tengo que quitar tanta preocupación innecesaria y ser más como un niño. Solo, ok, me caí, me levanto, me dolió un poquito, pero vamos para adelante y va a volver a sonreír. Y hay algo también que creo que tenemos que aprender todos. Cuando estos chicos viven en comunidades con mucha carencia económica, es increíble como la comunidad es la primera, a pesar de sus carencias, de dar, de abrir las puertas, de recibir, de dar lo poco que tienen. Y ahí es donde a nosotros nos falta muchísimo más. Y por eso hoy es el día para desprendernos, por favor, de todo eso que a lo mejor queremos retener y que no nos deja sacar ese corazón bueno que tenemos los guatemaltecos, porque lo tenemos. Tenemos un corazón grande y lo hemos demostrado los últimos meses. Durante años muchas personas, pero así como grupo, como conjunto, como Guatemala, como Chapines, como país, ha empezado a sonar mucho más fuerte. Hay que seguir haciendo que siga sonando. Vamos a una pequeña cápsula rápidamente, amigos. Vamos a un corte comercial, me están diciendo. Se quedan conmigo, un ratito más, por favor. Canches, Raúl, perfecto. Nos vamos a la pausa y volvemos con más, amigos. Siga con nosotros, estamos transmitiendo en vivo desde McDonald's Zutatlán. Ya volvemos. Debido a la emergencia que está viviendo Guatemala, McDía Feliz, por medio de la Fundación Infantil Ronald McDonald, destinará parte de los fondos recaudados para las familias damnificadas del Cambrai II. Los esperamos para que nos apoyen.